60, 85, 90, 50, 60, micro, micro. Press Ioni QGear, teclatelo adecuado, ahora has got your help number at DGTECLA. Press Ioni QAUS plus F1 para revise, botón, pause, seleccion, mic, seleccion, seleccion, or not your boss para in the reader. Senex, 1 adiciones, seleccionado, 8 de 13. Senex, Microsoft, 7. Seleccionado, dragón para narrador, Microsoft, saliendo del narrador. Proyectos, seleccionado, 9 de 13. Informa, y realidad, data, ventaja, proyectos. Senex, 002, seleccionado, 9 de 11. Elemento 9 de 11.